Por varias semanas, noticias Caracol escarbó en el expediente del excomandante del ejército, el general retirado Mario Montoya Uribe, vinculado al escándalo de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de civiles. La Fiscalía tiene su poder un dossier que compromete al condecorado oficial. Juan David Laverde, de nuestra unidad investigativa, nos preparó varias historias de este tema. Juan David. En las filas militares, el general en retiro Mario Montoya Uribe es considerado como uno de los baluartes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, sobre él pesan graves acusaciones que lo vinculan con el siniestro capítulo de los falsos positivos en Colombia. Obtuvimos documentos, declaraciones y evidencias en poder de la justicia que tienen al general Montoya al borde de una imputación de cargos. Esta la historia. Este reporte judicial de 16 páginas, enviado al fiscal delegado ante la corte Jaime Camacho, contiene una bitácora de horror. Documenta centenares de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública durante la comandancia del general Mario Montoya Uribe en el ejército. Es decir, entre febrero de 2006 y noviembre de 2008. Según el documento, tras cruzar bases de datos, reportes operacionales y constancias forenses, durante ese periodo de Montoya se reportaron 6.699 muertes en combate. En 2.429 casos, la Fiscalía indaga si se trató de asesinatos a civiles para inflar los resultados de la guerra contra la subversión y si el general Montoya promovió estas prácticas criminales. El año 2007 fue el periodo en el que mayor número de investigaciones se adelantaron por homicidios presuntamente cometidos por miembros del Ejército Nacional, 1.171, frente a 743 perpetrados en 2006 y 515 en 2008. Es decir, en casi el 36% de los casos investigados hay serias sospechas de crímenes sistemáticos disfrazados de combates que no fueron. El peor mes de ese lapso investigado fue en marzo de 2007, donde se reportaron 153 muertes de supuestos guerrilleros que parecen seguir el mismo formato de los falsos positivos. Con una particularidad, de esa cronología de muertos e indagaciones inconclusas, octubre de 2008 representa el mes más bajo en el ítem de posibles ejecuciones extrajudiciales. Tan solo se presentaron 12. Un dato que coincide con un contexto claro. Ya había estallado el escándalo de los falsos positivos de Soacha, que generó indignación internacional y constituyó la génesis de este proceso. Lo único que nosotros pedimos es justicia. El arqueo de la Fiscalía descubrió más cosas en el expediente. Existen 30 sentencias condenatorias por muertes en combate reportadas como resultados operacionales por el Ejército entre el 20 de noviembre de 2007 y el 4 de noviembre de 2008. En esos 30 procesos, según probó ya la justicia, fueron asesinados 52 civiles en 29 operaciones desplegadas en todo el país. Los nombres de esas víctimas y de otras 50 más, ultimadas también en ese último año del general Montoya al frente del Ejército, ya los tiene la Fiscalía. Noticias Caracol pudo establecer que el organismo acusador se apresta a resolver este expediente, en el que el condecorado general en retiro es investigado por las muertes de casi un centenar de civiles. La tesis de los investigadores que cobra cada vez más fuerza es esta. La presión por resultados de bajas en combate que constituyó la política de Montoya derivó en el oscuro capítulo de los falsos positivos. Además de este reporte y de otros más sobre los números fríos de este fenómeno criminal, la Fiscalía cuenta con testimonios de dos generales que salpican a Montoya, así como informes en los libros de distintas brigadas sobre el ranking de muertes exigidas por el alto mando militar para obtener ascensos con decoraciones o permisos. Este documento del año 2006, titulado Políticas del mayor general Mario Montoya Uribe, resume las 23 directrices del alto oficial para encarar la guerra. Algunas resultaron inquietantes para los investigadores. Las bajas no es lo más importante, es lo único. Los comandantes se evalúan por sus resultados. Permisos, resultados. Al buen comandante se le debe tener mucho respeto y un poquito de temor. Dichas pautas tienen a Montoya en la encrucijada judicial de su vida. Además, centenares de anotaciones como estas, que los oficiales consignaban en los libros de los batallones, brigadas y divisiones, retrataron la política de bajas del general, hoy cuestionada. Por ejemplo, en este libro de la cuarta brigada con sede en Medellín, se registraron en 2006 anotaciones como las siguientes. El día lunes tenemos que presentar resultados al comandante del ejército y hasta el momento no los tenemos. Exíjanle a su plana mayor y si no dan la talla, relévenlos. Da pena una brigada que ha sido excelente en resultados operacionales y estamos reportando solo capturas. Aunque en muchas de esas anotaciones se hacía énfasis en la transparencia de las operaciones, en este otro reporte de la séptima división, elaborado por el general Luis Roberto Pico, se advierten cuentas más crudas y hasta se hacen cálculos de muertos al debe. A 31 de marzo de 2007, la mencionada unidad lleva como resultados operacionales dos muertos en combate y tres capturas. Tomando como referencia el año anterior, la unidad táctica lleva una diferencia de menos 17 muertos en combate. El mismo reporte concluye lo siguiente. Se nota falta de convencimiento para dar resultados operacionales. A esos registros se suma este radiograma del 6 de julio de 2007 que recogió los principales puntos tratados en el programa radial del comando del ejército del 28 de junio de ese año. Allí se describe, entre otras cosas. Ojo, el celular nos está haciendo daño, la fiscalía nos está investigando. El cuadro de evidencias lo cierran las declaraciones de los generales Jorge Arturo Salgado, todavía activo, y Gustavo Matamoros ya retirado. Ambos detallaron la política del conteo de muertos instaurada por Montoya. Salgado aseguró. La medición de los resultados era esa, la cantidad de muertos en combate. Y agregó. Muchas unidades que se vieron envueltas en falsos positivos, pues seguramente fueron objeto por esa presión de obtener resultados ante personas inescrupulosas. El general Matamoros también declaró en la fiscalía. La política del general Montoya con respecto a los combates, a las bajas, era la disminución del enemigo. A Montoya le tenían pánico en el ejército y las personas que nos le enfrentamos éramos muy poquitas. Además, Matamoros contó que Montoya terminó muy molesto con el general Carlos Suárez, encargado de investigar el escándalo de los falsos positivos en su momento. Tras sus hallazgos, en octubre de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hicieron la mayor purga militar de la historia. 27 oficiales y suboficiales fueron retirados del servicio, incluidos tres generales y 11 coroneles. El general Montoya lo primero que dijo era que el general Suárez era un desleal. El general Mario Montoya, entonces número uno del ejército, no salió en esa purga de 2008, pero pasó al retiro pocos días después y a pesar del ruido a su alrededor, fue nombrado como cónsul en República Dominicana, cargo en el que estuvo hasta julio de 2011. Su caso estuvo inactivo durante mucho tiempo, pero se reactivó con fuerza hace tres años y esta vez la Fiscalía parece ir en serio. Paralelo a estas pesquisas de la Fiscalía, el general Montoya pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz. En los próximos días tiene su primera cita en la JEP, que evalúa su caso, pero las víctimas están convencidas de que es una maniobra más para evadir la justicia. Pues la gran conclusión es que esto todavía sigue impune. Alfamir Castillo Bermúdez tiene 53 años, una década de lágrimas ininterrumpidas, amenazas y exilios y una lucha por la verdad. Su hijo Darbey, de apenas 22 años, fue asesinado por integrantes del ejército en febrero de 2008 en Caldas. Lo sacaron engañado de Pradera Valle con la falsa promesa de un trabajo para instalar tuberías y a Mansalva lo ejecutaron. Siete militares hoy purgan condenas de 47 años de cárcel por este crimen. Nosotros no pedimos y no le dijimos a los generales ni a los militares de bajo rango, mire, es que tengo mi hijo o aquí están nuestros hijos y venga asesínelos. Nosotros no lo pedimos. Ellos decidieron que esa era la modalidad en la cual ellos daban resultados con ella. No había terminado de enterrar a su hijo y Alfamir empezó a recibir amenazas. Lo de siempre, cállese, quédese quieta, olvídelo todo. Pero no silenció sus denuncias, jamás se quedó inmóvil y a diario recuerda a su hijo. Su caso hace parte del dossier de procesos que evalúa la fiscalía en el expediente contra el general Mario Montoya. El abogado Germán Romero ha acompañado su lucha y las denuncias de Alfamir sobre los falsos positivos que protagonizaron la comandancia del general Montoya. Hablar de casi 7 mil bajas en combates que registre al mismo Ministerio de Defensa, que de esas más de un 30 por ciento sean muertes cuestionadas por la fiscalía, muestra el repudio que había por la vida por parte del Ejército Nacional en ese periodo de tiempo y de la forma en que ejercía la comandancia Mario Montoya Uribe. Para Alfamir, la llegada de Montoya a la JEP es una burla a las víctimas. En contraste, la defensa del general Montoya asegura que en 10 años no ha podido probársele nada, que siempre actuó con estricto rigor a la ley, que jamás dio orden alguna de promover los falsos positivos y que jamás podrá ser condenado como el determinador de un crimen. El abogado del general Montoya, Andrés Garzón, es así de vehemente. Una cosa es pedir resultados y otra cosa muy distinta, como lo quieren asociar, es pedir muertos. Según él, el asunto no es de estadísticas o de denuncias, sino de pruebas directas que incriminen a su cliente, pruebas que, dice, no existen. ¿Cuándo fue el momento histórico en el cual hubo mayor confrontación? Cuando claramente el general Montoya fue el comandante del ejército y por ello, pues obviamente las estadísticas deben ser mayores. La responsabilidad penal es personal. Su respuesta a las sospechas de la fiscalía es clara. Se puede mostrar que Mario Montoya, contrario a lo que se está diciendo, de en el contexto, todo lo que decía era cuidado con las operaciones militares, cuidado con el respeto a los derechos humanos, respetando víctimas, respetando combatientes. Para el abogado Garzón, tan solo el 2% de los casos de falsos positivos tienen sentencias en firme. Por eso asegura que una cosa son las denuncias o las investigaciones y otra las realidades. Realmente no tenemos ningún temor a ninguna imputación. Sobre la controversia del aterrizaje, el general Montoya, la JEP, aclaró. La Jurisdicción Especial para la Paz no es para delaciones. Que quede muy claro, el que quiera delatar irá y el que tenga que delatar lo hará. Pero eso no es para delaciones y nosotros no vamos a hacer delaciones de ninguna clase, porque no hay nada que delatar. El próximo 10 de septiembre el general Montoya deberá comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Fuentes de la cúpula de la Fiscalía le confirmaron a este noticiero que a pesar de la montaña de evidencias contra el general Montoya tienen una preocupación latente. Si el oficial en retiro es aceptado por la JEP, la Fiscalía tendría que parar su caso. Y eso pasaría por las implicaciones del reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la ley que le dio la bendición a la Justicia Especial para la Paz. Según las mismas fuentes, en ese fallo se da vía libre para que la JEP asuma todas las competencias que antes tenía la Fiscalía sobre un investigado, en este caso el general Montoya. Con una gravedad, la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatú Benzuda le ha hecho saber al gobierno colombiano que no va a permitir la impunidad de los máximos responsables del capítulo de los falsos positivos en Colombia. Y ese llamado tiene nombre y apellido Mario Montoya Uribe. Si su caso sigue en el limbo, no se descarta que en enero de 2019 la fiscal Benzuda actúe.